¡Buenos días! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3575 de hoy 14 de mayo del 2022. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 3067. Repito, el número ganador es el 3067. Felicidades a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!